La gobernación de Rizaralda realizó entrega de máquina tostadora y máquina trilladora con una inversión de alrededor de 500 mil millones de pesos para fortalecer el proceso de beneficio del café en el municipio de Santa Rosa de Cabal. Finalmente lo logramos y hoy estamos dejando dos máquinas que suman casi 500 millones de pesos que es de lo último en materia de tipos de tostión de café que hay en el mundo y que sin lugar a dudas va a generar y va a permitir que todas estas mujeres y todos estos pequeños caficultores de Santa Rosa puedan tostar el café y pueda venderse al exterior generando una dinámica social importante en donde lo más valioso es que puedan ellos incrementar sus ingresos a la luz de todo este proceso donde yo le hago un reconocimiento a su líder, a Hammer William Montes, un hombre a quien le tengo un inmenso cariño y hoy muy contento de poderles entregar este gran equipo a ellos que se lo merecen. Claro, le apunta directamente a esa gran estrategia que se viene trabajando desde el Comité Departamental de Cafeteros como es el tema de los centros de tostión que sin lugar a dudas va a ayudar. Este no es solamente un equipo para Santa Rosa de Cabal o para Santa Rosa, este es un tema de región porque aquí estamos pensando, es en la región porque así es como tenemos que vendernos a nivel internacional no solamente para tostar café sino para aprovechar ese tema turístico en cada una de nuestras fincas. Como beneficiario o socio de Azor Rosa estamos muy contentos de ver este logro hoy con el señor gobernador para darle un valor agregado a nuestro café donde vamos a sacar un mejor café en cuestión de tostión y de calidad para poder seguir creciendo en nuestro proceso.